Así sugiere la evaluación desarrollada por la Unidad de Riesgos de la Municipalidad. Ricardo Maldonado, jefe departamental, detalla que las labores de apuntalamiento son una medida provisional para la correcta conservación y mantenimiento de la totalidad del histórico edificio. Sabemos que son edificaciones ya antiguas, estructuralmente estas en primer lugar no fueron construidas, no tienen un diseño adecuado, ante ello es necesario, no solo en estas, sino en una serie de edificaciones, ya ir pensando en ciertas medidas que permitan garantizar la seguridad de todos quienes allí habitan. Si hablamos en cuanto a tiempos, aquí lo que se ha hecho, como se ve, es algo provisional, no se podría tratar de dar un tiempo estimado, como les digo, ya deberían estar pensando en tomar ciertas acciones que les permitan mantener la seguridad de las personas que allí habitan y de quienes transitan por el sector. Por lo que se hace necesario subsanar las deficiencias detectadas en el inmueble, que tiene unos 160 años de existencia. Ante eventos que no son comunes, diga usted un sismo, el paso de maquinaria apestada con vibración, esto se afecta mucho más porque no está considerando ese tipo de cargas, entonces no es adecuado que esté funcionando en ese sentido, ante ello las medidas que han tomado son medidas preventivas, provisionales. Luego de una notificación realizada por la comisaría de Ornato, por sugerencia de la jefatura de Centro Histórico, se procedió a reforzar los pilares. Gracias. 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 Gracias.